Música Desde aquí es cada fin de semana, ellos montan fiestas, se oye por toda la casa. Hemos tenido que poner en las ventanas que hemos podido, hemos puesto doble ventana y aún así se sigue oyendo todo. Música Este fin de semana yo he tenido que ir a casa de mis padres porque mi hija está enferma y no me puedo quedar en casa porque no puede descansar. Nos tenemos que ir, pero bueno, casi cada fin de semana es esto porque siempre hay fiestas aquí. Sábados, domingos, un viernes, un jueves, ahora que claro que tiraron abajo la mitad de la casa, ahora también utilizan la cera porque como es de todos, también es de ellos. ¿En qué sentido tienen la cera? Hacen la fiesta como si fuera su sala de baile, ahí en la cera. Ocupan todo, la gente no puede pasar. Música Los altavoces los colocan ahí donde la plancha de madera amarilla, ahí colocan los altavoces de cara al paso de peatones. Y luego las fiestas ocupan toda la cera, todo esto desde el árbol, donde los contenedores y luego ahí en las escaleras. Entonces aparte de las escaleras, hasta la pared. No sé si tendrán lavabo dentro, pero el garaje de la entrada de nuestro portal es el lavabo municipal de ellos. Cuando hay fiesta, ahí mea todo el chichirimundi. Y alguna vez hemos pillado a alguno y le hemos dicho, oye, no mees ahí, y nos ha dicho, y se ha bajado la cabeza y se ha reído. No tiene gracia que me ven en tu portal. Sí, sí, llamamos a la guardia urbana, no viene nadie, llamamos a 112, ni guardia urbana, ni Mossos de Escuadra, dicen que lo sienten mucho, pero que aquí no pueden venir y que lo sienten, que no van a hacer nada, que no vienen, y de hecho no vienen, vamos, aquí pueden estar hasta las 6 de la mañana que no aparece nadie. Una hora pasa el reloj y la patrulla no llega. Una hora vuelves a llamar, oye, perdona, pero es que he llamado y aquí no ha venido nadie. No, es que claro, es muy complicado hablar con ellos, tal, pero ahora llegará otra hora más. No, no, es que claro, no, no, no podemos hablar con ellos y si queréis poner una queja, podéis ponerla. No, es que es una discoteca, o sea, ellos sirven bebida, ponen la música a toda leche y además la música que ponen es, o sea, ponen Rafaela Carrá, ponen música de fiesta, de pasárselo bien, vamos, de verbena. ¡Muerte ha estado! ¡Muerte ha estado! ¡Muerte ha estado que ganado mi nación! ¡Aquí me roban tiempo y la inspiración! ¡Muerte ha estado!